Muy buenas tardes, bienvenidos, bueno, buenas noches, porque aún no será buenas tardes, pero como norma general, aquí en España ya, buenas noches, un poquito de tarde hoy, he tenido día ajetreado, y bueno, tenemos el mercado movido, con lo cual, un poquito de todo, muy, muy, muy bien, hemos roto al final al alza, esa zona todavía, creo que hay que rascar un poquito más de bola, ya veremos, a ver, al final siempre decimos, ten paciencia que todo llega, ten paciencia para esperar el momento adecuado, ten paciencia, pero, las dilaciones pierden ocasiones, como decía Lope de Vega, entonces, una cosa es tener paciencia y otra cosa es no hacer nada, no esperar, no entrar, me da miedo, no quiero, no puedo, hard the more, creo que es mejor actuar, de una forma o de otra, nos podemos equivocar, evidentemente actuar, sabiendo lo que hacemos, si todavía no sabemos lo que hacemos, no hacemos nada, porque ya estamos haciendo algo, es decir, estamos aprendiendo, ¿vale? cuando llegue al momento en el cual, bueno, pues ya tengo ciertos conocimientos y me está picando, pues venga, ya entro, pero sabiendo que hago, sé que voy a entrar aquí, para salir aquí, etcétera, 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 son pasos que hay que dar, bien, por otra parte, os quiero decir, es el último día, es el último día, luego no digáis, ay, es que ahora es distinto, y será distinto, será diferente, ¿vale? tenéis la oferta de no charge, no es algo que sea mío, vuelvo a insistir, al no ser algo mío, yo qué hago, recomendarlo, ¿por qué lo recomiendo? porque creo que es algo bueno, si no, os puedo asegurar que yo no abría la boca sobre esto, vais a tener 12 meses de la mejor herramienta de análisis on-chain que podéis tener, el análisis on-chain, es el análisis de la cadena de bloques de Bitcoin, ese no te miente, es decir, lo que pasa ahí, no te engaña, la gráfica algunas veces nos engaña, las noticias siempre nos engañan, pero este no, es lo bueno que tiene, entonces, ya quedan muy poquitas, muy poquitas plazas, ya para el día de, empieza el curso, mañana, o mañana, cuando empieza, o sea que, ya, ya está, o sea, no sé hasta qué hora de mañana va a estar la oferta, de mañana por la mañana, ya sabéis, lo del tema de los horarios de Latinoamérica, cuando terminen esas, las cero horas de allí, pues, se acabó, se acabó, pues eso, ¿vale? que lo sepáis, venga, vamos a darle al intro, que vamos a la chicha, al mercado, que está súper guay. Bueno, 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 aparte de esto, vámonos a la gráfica, tacatas, Bitcoin en una hora, mira, mira qué maravilloso, qué bien, qué esquema más bonito nos ha hecho, pim, pam, tomada, casitos, no es que sean unas supervelas, porque aquí tenemos, bueno, la ruptura, lo importante era esto, la ruptura de esta zona, que fue resistencia, 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 hasta que al final, plaz, venga, hemos roto, vale. El, no sé, el movimiento máximo que ha sido, un 6% aproximadamente, 6 y pico, bueno, tampoco es, no es un movimiento de gracia, pero, uy, lo que haya pasado, importante, la línea de tendencia, chicos, chicas, bueno, ahí hay algunas mechitas y tal, que, bueno, podrían quizás a la apertura coincidir con esas, pero, importante, vale, hemos ido a la parte superior, genial, vamos a zonas horizontales, nuestro querido TP, que está por ahí en los 48.000, a ver si llegamos a tocarlo, la zona de 47.542, que tengo esta línea verde, es una zona súper importante, vale, porque vamos a tocar zonas que, bueno, pues, podrían ser bastante susceptibles, y es donde empieza esa resistencia, este punto de pivote que tenemos aquí, vamos a ponerlo bien, súper antiguo, vale, y son todos esos cierres, está justo la línea de cierres, está ahí, entonces, bueno, 47.5, línea de cierres, fantástico. Vamos a ver qué pasa después, ya teníamos los TP marcados, vamos a poner el TP3, vamos a ampliarlo, vale, que está muy bonito, todos alineados y todas las cosas, ya veremos cómo nos hacen de soporte posteriormente, pero, de momento, son resistencias claras, clarísimas, estamos, ya. También, igual que con el note charts a 24, 48 horas de esos ETFs, hay alguien que está diciendo ya día 11, en vez de día 10, que está, bueno, a lo mejor es día 10 allí, 11 aquí, bueno, sea como sea, no es importante, lo importante es que, bueno, pues se apruebe, termine con esta locura, mucho ojo en RSI, ¿por qué? Porque ya tenemos aquí tirada, vale, esta línea, que es descendente, vamos a traerla por aquí, vale, entonces, bueno, zona de 75, 74, 75, a partir de 72, más o menos, vale, en el momento que rompamos la zona de 70, 72, peligro, vale, peligro, porque va a ser un techo, que ya hemos tocado varias veces, y, bueno, a partir de ahí, pues ya veremos a ver cómo reacciona, ¿se puede ir de madre? Por supuesto que sí, ¿puede haber una locura? Por supuesto que sí, cuidado con las locuras, vale, chicos, ya hemos dicho que iba a haber volatilidad, lo hemos advertido esta mañana, automáticamente ha hecho pim, pam, pum, esta es la vela de diario, vamos a la de 4 horas, que es súper interesante, porque esta vela de 4,5% ha sido muy buena, la mejor es esta de la ruptura, porque fijaros, fijaros qué pedazo de vela hay aquí, vale, y mirad el volumen, fijaros qué vela tan chiquitita, y mirad el volumen, la concentración de volumen que ha tenido esta vela, ha sido genial, ha sido genial, y si nos vamos a verlo a una hora, vale, vemos cómo esta vela, ¿veis? la de la ruptura de una hora, ha tenido un volumen muy, muy bueno, y sin embargo, ¿veis? esta vela, ya tiene el mismo volumen o menos que esa vela, empieza el movimiento a decir, sí, vale, está muy bien, hemos subido hasta aquí, seguimos con velas, ¿verdad? antes de una hora, las cosas como son, bien, o sea, cualquier cosa, cuánto cae, se está comprando, pero, llegará un momento en que esto ya no sea tan guay, ¿vale? entonces, fijaros cómo esta vela, esta que digo de la ruptura, era muy buena, ¿por qué hemos dado la ruptura por muy buena? porque el volumen ha sido inclusive, superior, por un, por los pelos, o más o menos a la par, que esta vela, de esta pedazo de caída, esta pedazo de vela, y más, 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 o sea, es que ha sido brutal, ¿vale? o sea, toda esta pedazo de vela, fijaros, esta pedazo de vela roja, completa, con ese volumen, es aproximadamente el mismo volumen, que esta velita chiquinina que hay aquí, ¿vale? entonces, ahí es donde tú ves, ostras, estamos rompiendo con volumen, largo, largo, no que te vayas, sino que entres en largo, y a partir de ahí, perfecto, lo ha hecho muy, muy bien, un poco, unas pequeñas entreditas en toda esta zona, y pum, para arriba, dinero a la saca, dinero al bolsillo, ya está, ¿vale? ahora, ¿hay algo todavía dentro? pues claro, evidentemente, porque todavía tenemos esa zona entre 48, 52, que puede ser ahí, muy golosa, pero bueno, vamos a ver cómo sigue reaccionando, porque tenemos, ya, digamos, en una hora, estamos en la zona de 76, 82, 77, en cuatro, ahora tenemos el RSI, ya por encima de 70, ¡ay! diario, todavía le queda margen, entonces, ya, cuando pasemos esa zona de 72, bueno, vamos a, a darnos con, los pies de plomo, ¿vale? sería ideal, sería ideal, que entre esta noche y mañana, pues hubiera un poquito de tonteo en la zona, al menos en una hora, y en cuatro, que yo creo que sí lo habrá, para, bueno, pues relajar un poquito esto, y tener un punch importante, vamos a ver cómo sigue después, porque esto, cuando se dé la noticia, que se vaya a vender, y que la gente lo venda, no lo sé, no lo sé, uno o dos días después, puede ser, van a poder generar mucho fuego, para que la gente siga comprando, siga comprando, se queden ahí, y luego, pues sirvan, de resorte, para la, para subir también, ¿vale? Pero como no se sabe, lo que va a pasar, no se sabe, cuando van a decir, vale, ya está aprobado, una vez que esté aprobado, no se sabe qué día, van a decir, oye, empieza a cotizar el ETF, tal día, esto es súper importante, ese espacio de tiempo, entre que se apruebe, y empiece a cotizar, es súper importante, ¿vale? Entonces, tenemos que estar atento, a esa noticia, porque es una noticia, que nos va a decir, puedo comprar, puedo vender, puedo hacer operaciones, y posteriormente, bueno, pues a ver, qué volumen nos dejan esos ETFs, para, bueno, pues la zona, yo, vamos, yo creo que la zona, comprendida, entre el ETF, y la locura que se va a desmonte, y, previo halving, pues tenemos aquí una V, para, luego, bueno, pues ya veremos a ver cómo, tonteamos, ¿vale? Mi, mi dibujo, es más, de este tipo, caemos, subimos, halving, caemos, y ya, nos vamos para arriba otra vez, ya veremos, a ver, ya que sea algo así, más o menos, es simplemente, mi idea, ya que luego, hay que adaptarse, a lo que venga al mercado, el mercado puede decirnos, que está aquí haciendo esto, pam, 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 mucho tiempo, y estamos, arriba, 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 sabemos que no es lo natural, pero, también sabemos que Bitcoin, muchas veces nos ha hecho eso, y nos ha dejado, ¿vale? ¿qué pasó? No estamos en ese punto, ¿vale? Pero, ¿qué pasó cuando rompimos, los 20.000? Fijaos que aquí estuvo, pegado, a los 20.000, estuvimos aquí, tonteando, bajó, subió, y ni siquiera hizo pullback a los 20, que nos dejó así, evidentemente, al ver que no hacía pullback, ya se iba para arriba, y dicen, otra vez, venga, para dentro, ala, otra, el trading, se quedó ahí un poquito flojo, no todo, evidentemente, una parte siempre estaba adentro, pero, que podía haber, se podía haber aprovechado mucho más, ¿vale? ¿Cómo podíamos haber aprovechado mucho más? Por la herramienta de nochar, porque si yo hubiera tenido, esta gráfica, que me hubiera dicho, anda, por ejemplo, que, ese suministro gasto en ganancia, no se vendía hasta aquí arriba, pues, evidentemente, ahí hubiera compra, ahí, pero, como no tenía ese indicador, pues, me jodieron vivo, me jodieron vivo, que no lo aproveché, como lo debía aprovechar, ahora bien, también, tuve otros indicadores, que me dijeron, hey, aquí está pasando algo, pero eso no lo cuento, eso lo cuento, ¿dónde? Pues, en otro curso, no, de momento no, porque no está disponible, cuando esté disponible, ya os lo diré, pero, de verdad, que es muy importante, el estar ahora mismo muy atentos, a ver, qué punch vamos a hacer, ¿vale? Por otra parte, el Total Market ha recuperado, evidentemente, no solamente el 1,60, sino que, se ha ido a tocar el 1,70, otra vez, está por encima ya, de los cierres anteriores, eso es bueno, vamos a ver cómo cierra el día, importante, y vamos a ver la reacción de, hoy no, mañana, porque es súper importante, ver cómo reacciona el mercado mañana, que no haga de repente, y se no venga para abajo, porque digan cualquier gilipolle, ya hemos visto, a Gary Gensler, diciendo, oye, que aquí, sí, esto es muy bonito, pero, el ETF, no es, no es todo lo que reduce, y tiene toda la razón del mundo, hay que tener cuidado, pero, bueno, una pregunta que me han hecho, oye, ¿puede subir más porcentaje, el ETF, que, que Bitcoin? Sí, y, ¿cómo puedes asegurar y decir eso? Yo no aseguro que vaya a subir, cuidado, yo digo que puede subir más, porcentaje, ¿por qué? Porque si se le da valor a ese ETF, eso ayudará también a que Bitcoin suba, ¿por qué? Porque tienen que comprarlo en dólares, y venderlo en dólares, entonces, si van acaparando más Bitcoin, porque va subiendo el valor del ETF, o el precio del ETF, porque se compra mucho, y la gente lo quiere, pues ya sabéis lo que pasa, uno arrastra al otro, el otro arrastra al uno, y vamos para arriba, igual que ha pasado con las mineras, ¿han subido Bitcoin este año, un 500 y pico por ciento? No, nieto, no, ¿vale? Entonces, pero, sin embargo, las mineras sí, ¿por qué? Ay, amigo, porque la gente los ha querido, y bueno, pues ha habido un poquito de locura, y subir ahí lo que te rondaré morena, y lo que te rondaré morena, así que, sí que puedes ganar más dinero con el ETF, que con el propio Bitcoin, ¿vale? Respecto a esto, vamos a la dominancia, la dominancia evidentemente se ha disparado, estábamos diciendo estos días, está saliendo dinero de las altcoins, para ir a Bitcoin, ahora mismo las altcoins, algunas sí están empezando a remontar, a subir, arrastradas por Bitcoin, mucho cuidado cuando pare, ¿vale? Mucho cuidado cuando pare Bitcoin, el colchón que vuelven a coger, es muy importante para los posibles retrocesos que puedan venir, y tenemos que ver por otra parte que, ¿quién pierde dominancia? ¿Quién pierde dominancia? Pues, lo tenemos claro, ¿no? El USDT, un 5% abajo, USDC, o 5 casi un 6% abajo, en dominancia, es decir, el dinero de las stablecoins, que estaban subiendo en dominancia estos días anteriores, se ha enchufado, ¿dónde? A Bitcoin, ¿vale? Y, por contra, si Bitcoin está subiendo, su dominancia está subiendo, ¿qué está haciendo? XMR, monero, bajar, y ya nos ha hecho hacer la compra. Ahora, ¿qué pasa? Que la compra, la compra maestra, ¿vale? Podrá venir si perfora esta zona. Yo tengo ahí un, 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 un reservadito, por si tenemos suerte, y hay una subida muy potente de Bitcoin, vigilar en ese momento el valor, y en ese retroceso, ¡pam! Comprarlo. ¿La has dejado puesta? No, no la he dejado puesta, porque como no sé dónde va a bajar, si me voy a dormir, que me iré a dormir evidentemente como todas las personas, me iré al 003 a poner, ahí me la compra, ¿vale? Es decir, aquí abajo, ponla, ponla aquí abajo, y, ¿qué llega? Bien, ¿qué no? Pues, pues, es lo único que sé, pero si llega y se hace, es un dinerito, que luego de vuelta, pues va a ser muy rico, porque desde donde estamos hasta la primera resistencia interesante, que es esta, es un 29%, si bajamos ahí, ¿vale? Así que, bueno, bien, eso es una, yo os digo, una planificación que yo tenga, ya lo sabéis, que lo tengo abierto hace tiempo, el dólar index, por su parte, bueno, pues nos ha dado ese descanso que decíamos esta mañana, sería interesante que nos diera ese reposo, y las altcoins, ¡ay, las altcoins! Bueno, el repel, el repel, aquí está remontando en la zona de soporte, justo, ¡pum! ¡Pim, pam! Venga, para arriba, 4,81% a la alta, vamos a ver por porcentaje de cambio, bueno, vamos a la parte negativa, ya que está aquí, velas, los cortos de bitcoin, cayendo, mínimo histórico, nuevamente, Hard, Dome, GMT+, y FIAR, y ya veis que esto está por debajo del 5%, ¡ay, amigo! Para la parte positiva, tenemos Hitek, Hitek que sigue dando muy buena chicha, muy bien, mirad el volumen, ¿vale? Genial, o sea que está a tope, máximo histórico al cierre, lo está rompiendo en el día de hoy, así que perfecto, y CP21,50, 50 y bueno, con 60, vuelo otra vez a intentar atacar esos máximos, STX, 3,4 de lo mismo, 18 y pico, rompiendo ya la línea de máximos, súper importante, ¿vale? Porque esta línea de resistencia es importante, porque va a zonas que hoy le va a llevar to the moon, y mucho más allá, Bonk, cadena, 15, 47, bien por cadena, justo zona de soporte, pim, pam, y rebota, INJ, intentando cerrar hoy por encima de esos máximos, vamos a ver si lo consigue, porque lo está haciendo muy bien, ENS, NACA, también, un 13,89, fantástico, ¿vale? De soporte, venir, tocar justo en esa zonita, ¿vale? De estos máximos, donde teníamos la línea roja, no hemos tenido cierre todavía, bueno, si tuvimos un cierre por debajo, fake out, y para arriba, fake out, pero bueno, esto es por, ¿por qué es? ¿Por qué se ha producido todo este retroceso? Porque el dinero de las altcoins se ha sacado, o se ha salido de las altcoins para enchufar la Bitcoin, ¿por qué se está produciendo el rebote? Porque se va detrás, hay confianza en el mercado, durante dos o tres días, dos o tres días, podemos tener mucha confianza, inclusive en las altcoins, así que, cuidado, ¿vale? Preparaos, porque lo que puede venir después, puede no ser tan bonito con el tema de las altcoins, OGN, también 12,80, Kusama también anda por aquí, 11, 34, bastante bien, bueno, render aquí vuelve, 10,78, después de tocar justo, la zona que tenemos marcado como soporte, pum, rebote, perfecto, ALGOLAN 10,38, MOB, BET, prácticamente un 10%, fantástico, el rebote también, cuidado que hay un hombrito, puede ser una cabeza, puede ser un hombrito, y venirse luego abajo, que es algo que puede ser perfectamente, en estos dos días o tres, y NUBIO en Solana, Solana también subió un 8,97, casi un 9%, bueno, en diario la vela es cojonuda, porque está abrazando a la anterior, puede irse más arriba, en cuatro horas, fijaros como hay una ruptura en V, de esta caída, así que muy bien, ahora tiene que enfrentarse a esta resistencia de cuatro horas, que si consigue, bueno, pues romperla, fijaros donde está justo, se ha venido a apoyar el RSI en la zona de 50, si tira para arriba y rompe la línea de tendencia, vale, que, bueno, pues en realidad es un pullback, toque, toque, ruptura, pullback, si no la rompe a la baja, y sigue yendo a arriba, bueno, pues podemos pensar ya en Solana, en la zona de 108, 109, vale, Ordi también está por ahí, One, Cardano, 8,49, 8,50, quien diría, Cardano, igual, recuperación, fijaros que es exactamente igual, una V, de la Hansglaf, 3,4 de lo mismo, una V, parece que es todo la misma gráfica, vale, Hot en los SLPs, Rose, Link, también, igual, veis, la misma gráfica, Rose, la misma gráfica prácticamente, vale, o sea que bueno, Melos también, que estaba ahí, que si nos daba la oportunidad, que no nos daba la oportunidad, bueno, de momento parece que es el que no, a lo mejor nos lo da más adelante, pero bueno, ya cuando vayamos subiendo, ya iremos vendiendo, pero de momento, todavía no es, punto, o al menos yo, lo guardo, si no te guardas, si me da igual, Rune, 8%, muy bien, Flow Fed, también 7,5%, o sea que las altcoins se están comportando bastante bien, dentro de esas zonas de soporte que tenían, Dot, otro 7,5%, fantástica, Tezos, vale, alguien me pidió Tezos el otro día, y no hice ni puto caso, porque bueno, es que está, estoy con una locura tremenda, de curro, pero bueno, no importa, o sea, Tezos está bastante bien, fijaros como está llegando, bueno, estaba en una pérdida importante, ahora mismo, la zona de este pivote, que bueno, marcó, lo pasó una vez, se fue a ir abajo, lo pasó otra vez, se hizo abajo, hizo este doble suelo, y la W marcó otro camino, con el pullback después a esa zona, y se fue arriba, pues bueno, ahora mismo estamos justo en esa ruptura, vale, entonces teníamos estos mínimos anteriores, después de esta subida, el venirse abajo, bueno, pues no los ha perdido al cierre, cosa que es súper importante, y de momento, para marcarnos aquí, una zona de soporte, 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 bueno, soporte, ahora vamos a ver si es capaz de romper, si no es capaz de romper, pues es posible que más adelante, volvamos a poder comprarlo, en la zona de 0,85, bueno, pues no estaría tampoco mal, Amfi también ha dado muy buenas oportunidades, sigue dándolas muy muy buenas, tres cuartos de lo mismo, con toda esta caída que ha tenido en cuatro horas, fijaros en diario, por ejemplo, vale, cómo se ha venido a esta zona de guerra, bueno, pues rebotó una vez, y ahora la vuelve a rebotar, es que el otro día, esa fake, esa noticia fake, hizo bastante pupa, vale, bueno, volvemos a teces con el títer, que cambia un poquito la película, entonces, bueno, tiene que romper esa zona, vale, la zona de los 0,93, debería romperla, y una vez que la rompa, pues ya podemos empezar a pensar en los 1,20, CLRGL también han por aquí, A0 también muy buena cosa, Shushi, que hay bastante gente en Shushi, pues tres cuartos de lo mismo, fijaros cómo se viene a una zona que ha sido un soporte, pues bueno, ha venido a testearle, y de momento parece que quiere rebotar, vamos a ver si así, de momento el volumen es bueno, fijaros cómo los volúmenes están subiendo, eso indica interés, polis, vale, que también hay una batalla por conseguir los polis, se ha venido a esta zona de soporte, y de momento el toque parece que quiere rebotar, importante esa zona de ruptura, ¿por qué? Porque tenemos, aparte de estos apoyos aquí, antes de intentar ir a la alza, tenemos esta mecha que nos dice, hey, cuidado, puede ser una resistencia y volver abajo, o a ver si consigue ir a esa zona que tenemos pendiente de ruptura, aproximadamente en los 0.47, poco más, en Ginkoin también está por aquí, 6% es que están todas muy muy bien, de momento reaccionando bien a este movimiento de Bitcoin, de forma positiva, pero vuelvo a repetir, mucho ojo, vamos a ver lo que dura, esta, bueno, digamos, corrida de momento, AVAX, buena cosa, porque además ya vimos que Grace, que lo ha metido dentro de su fondo, muy bueno, muy bueno, ha venido y se ha apoyado justo en el pivote, y a partir de ahí, empiezo a rebotar, y pues a ver si, de verdad, esta zona, que fue una zona bastante complicada en su momento de resistencia, ahora, vuelve a ser, y puede pasarla, eh, poco más, los Shank, NT, NT, Kala Games también está por aquí, o sea que muy muy bien en general, Arbitrum, otro 5 y pico balanza, Bitcoin Cash, también los 5%, están muy muy bien, vamos a ver una cripto, que me habéis pedido, que yo no conozco, que es Tyr, no la había, no la he visto nunca, yo juraría, vamos, vamos a ponerlo aquí por, por orden, pero yo creo que no la, vamos, no me suena de nada, eh, vamos a buscarla aquí, Tyr vs. en Kraken, vale, vamos a ver qué nos cuenta, qué historia tiene para contar, si es que tiene historia, de momento parece que sí que tiene historia, desde, bueno, desde el verano, del año pasado, bueno, del año pasado, del año pasado, tiene aquí como una especie de dragón chino de estos, interesante, este movimiento, vale, desde la salida, resistencias, resistencia, bueno, ahora está en, una posible zona de soporte, evidentemente, no es un punto exacto, porque tenemos aquí, vale, más pivotes, otro pivote que tocó, en principio, está en una zona de soporte, vamos a ver si el mercado acompaña, y le deja unos días de respirar, bueno, pues por ahí la alza, si el mercado no deja respirar, y no recupera bien, la zona de 50 con claridad, pues puede venirse, todavía, un poquito más abajo, a la zona de 0,50, 0,60, inclusive, a los 0,47, todavía puede, puede irse bastante abajo, tal y como ha, ha pegado esta subida, no sé, no sé por qué está producida, no sé si tiene fundamentales, no sé si está correcto, ostras, comprar en una zona de soporte, los 0,50, 0,47, como podría ser, aproximadamente, esta zona, vale, este apoyo que hay aquí, a los cierres, con toda esta resistencia que tuvo aquí, si llega a esa zona, o un poquito más arriba, porque tenemos ahí unos cierres también, que son interesantes, un poquito más arriba, por eso doy, doy ese margen tan amplio, vale, digamos de estos mínimos, vale, estos mínimos, pues con estas zonas, estas zonas, toda esta zona aquí intermedia, o inclusive en 0,61, hasta, o sea, sería una compra muy buena, muy muy buena, entonces no, no pensemos que el mercado no puede caer a esas zonas, porque nos podemos sorprender, y más en días tan, wow, tan, tásticos, ¿no? Es joder, ¿cómo puede irse luego? Pues sí, se va, igual que hemos bajado un noventa y tantos por ciento, a lo largo del mercado bajista, podemos bajarlo, bajar ahora un 30, un 40, un 50 por ciento en altcoins, así, con, con, con hacer clap, con el dedo, entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue reaccionando, de momento le tocará hacer una banderita en la parte, y consolidar a esta pequeña subida que ha tenido, sí, sí, es pequeña, digo pequeña, porque el porcentaje no ha sido nada de otro mundo, o sea, desde este mínimo que, que se ha marcado, este fin de semana, eh, hasta el máximo, estamos hablando de un 9,37, o sea, no es, vale, no es una gran subida de bitcoin, pero es una subida bastante buena, es como un escape al alza, si lo vemos en diario, eh, vemos que es una subida de un 5 y pico, un 6 por ciento, un 6,66, muy 6,66, madre mía, eh, bueno, pues ahí está, vale, interesante, muy buena ruptura, buen volumen de ruptura, todavía quedan 3 horas para cerrar el día, con lo cual entendemos que este volumen va a subir, a estos picos de volumen máximo que ha habido, incluso los puede superar, si se ponen las pilas, así que oye, bien, muy muy bien, y la vela de ruptura, como hemos podido ver en análisis, era muy buena, así que, chicos, chicas, de verdad, enhorabuena, felicidades a los premiados, ojo con las algois en los próximos días, vale, está bien, pues trastear, pero, trastear con cuidado, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, porque vendrán oportunidades, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Chao.